Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. En el seguimiento que la CBC realiza todos los procesos productivos en el departamento, procura que los vallecaucanos tengan una mejor calidad de vida. El manejo y la disposición final de los residuos sólidos es muy importante en este sentido. Por ello se hace un énfasis muy estricto, procurando que no afecten los recursos como el suelo, las aguas o el aire. En el sitio de disposición final relleno sanitario regional presidente, recibimos residuos de alrededor de 17 municipios del Valle del Cauca. Tenemos un promedio de ingreso de 580 toneladas diarias de residuos ordinarios o domiciliarios y de algunas empresas de la región. A partir de 1998 entra en operación el relleno sanitario y empieza entonces por parte de CBC los seguimientos de las obligaciones impuestas que da la licencia ambiental. Y es así como se empieza a trabajar sobre lo que es el manejo y tratamiento de los liciviados que resultan de la descomposición de la materia orgánica, de las basuras que se depositan aquí en estas celdas de este sector. El manejo de los liciviados es otro proceso fundamental dentro de la disposición final de los residuos, ya que se trata de un contaminante que muy fácilmente puede alcanzar recursos sensibles como las aguas subterráneas. En ambos rellenos se tienen ya en operación los sistemas de tratamiento de liciviados y más aún en presidente vale la pena resaltar que se tiene una planta de tratamiento con tecnología de punta. Es una planta de, diríamos, lo más avanzado que se tiene en este momento y ya hay ejemplos claros que está dando excelentes resultados. Es una planta de ósmosis inversa con membranas vibrantes y pues aquí en Colombia para nosotros eso es novedoso y es bastante significativo que estemos de alguna manera buscando las mejores soluciones. Este sistema que implementó el relleno presidente permite no solo una alta tasa de remoción de contaminantes acorde con la normatividad ambiental vigente, sino que además se está llevando a cabo pruebas para mirar la viabilidad de utilizar estas aguas tratadas para el riego. El permeado que es el agua ya tratada después de pasar por todo el proceso de tratamiento tiene un porcentaje, el 95% de remoción de los contaminantes. Este líquido es utilizado para riego agrícola y cumple con la norma ambiental vigente. En estos momentos estamos haciendo riego en nuestro relleno sanitario por medio de unos aspersores en una zona verde dentro del relleno sanitario. Durante todos los años de operación del relleno sanitario se ha realizado un acompañamiento y una coordinación mutua entre la empresa y la corporación. Quien nos ha hecho recomendaciones, requerimientos, la empresa gradualmente ha hecho implementación y cumplimiento a todos esos requerimientos y así mismo en conjunto y coordinadamente se ha podido lograr tener un proyecto exitoso en la parte de gestión integral de residuos. Este es un proceso modelo que busca que tanto en la generación como en la disposición de los residuos se afecte lo menos posible en nuestro medio ambiente. Una de las ventajas de esta planta de tratamiento de lixiviados es que no utiliza pretratamiento químico, es completamente automatizada, tiene altas remociones de contaminantes. Esta planta es la pionera a nivel de Latinoamérica en tratamiento de lixiviados. Si usted desea conocer más sobre el manejo de los lixiviados en el relleno de Presidente, comuníquese con la oficina de la CBC al teléfono 228-2492. En las últimas 24 horas se registraron llovignas y lluvias ligeras en la zona andina y lluvias moderadas en la región pacífica del departamento. Para Cali hoy se prevén lluvias en el resto del día y en la noche y una temperatura máxima de 28 grados centígrados. Para mañana, 29 de mayo, en Cali, se esperan lluvias ligeras principalmente en horas de la tarde, una temperatura máxima de 29 grados centígrados y mínima de 18. Continúan los caudales de Río Cauca altos para este mes sin peligro de desbordamiento, con tendencia de crecientes en Mediacanoa, La Victoria y Anacaro. Hidroclimatología de la CBC que usted puede consultar en la página www.cbc.gov.co Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.